Música Amigos de Línea de Banda, ¿cómo están? Se me hace que ya tenía rato que querían que entrevistáramos a este personaje, pero antes de entrar en materia, tenemos a nuestro amigo el buen Orlando López, nuestro centro delantero, que hoy se siente desplazado porque trajimos otro delantero, ¿verdad, John? Es correcto, es correcto. Pero, amigos de Línea de Banda, no necesariamente centro delantero, eso sí hay que decirlo, muy habilidoso, muy, este, descarado, ¿no? Ya lo puedes bajar también a la media, ¿sí? Es un placer estar aquí con el buen Gamita, pero antes, mi querido Yonan. Mi querido Águila, Peinas, Gama, qué placer tenerte por acá y qué placer vernos otra vez, porque ya tenemos mucho que no hacemos entrevistas presenciales por esto del COVID. Ya estamos saliendo, por favor, síganse poniendo cubrebocas y llevando todos los protocolos que dicta la sociedad y sobre todo las que te da de salud. Muchachos, nuestro delantero, muy bien, Águila, muy bien, nuestro delantero, que muchos odian, muchos lo quisieran tener en su equipo, dependiendo de dónde estemos, muchos lo queremos, es un pequeño dolor de trompiates, por así decirlo, en la cancha, pero lo queremos mucho, Gamita, bienvenido. Muchísimas gracias, la verdad es que para mí es un honor estar aquí con ustedes, pues bueno, me quieren mandar a jugar de 9, de falso 9, está bien, y él juega ahí, de poste, pero no, pues efectivamente... De 9 y medio dirías tú y tus aguachiles. Tú y tú, un saludo al buen Beto Navarra, pero este, muchas gracias, aquí andamos y... Hasta ese baño, hasta ese baño, para entrar, tú nunca lo habías visto tan guapo, para nada. No, de hecho, de hecho, es lo que estamos repasando, ¿no? Cómo ha evolucionado ahora el fútbol, en el sentido de que ya los grupos son más reducidos. Agradecemos a la finca Food Garden por traernos este... Este, gotecito de proteínas para nuestro querido Gamay, Gamay, Gamay. Así me vieron, así me vieron, ¿verdad? Y Chuchumbé, por supuesto, Chuchumbé. Así me vieron que dijeron, vamos a mandarle unas papitas porque... Se ve deslustrado. Lo vieron, David. Gamay repuesto, ¿eh? Eso es. Esta pandemia ya... La vida de papá, la vida de papá. Fíjate que es el típico, digo, a mí me pasó también el típico... Cuerpo como de perro de rancho, así que te ven las espaldas, y estás flaco, y volteas tantito, y se te sale aquella de... La de Gosto, diría el águila. No, no es difícil para ahorita la pandemia, a la gente, por ejemplo, como Gamay, que jugaba de lunes a domingo como dos o tres partidos diarios. ¿Cómo ha sido para ti ahorita la pandemia? Aparte de que ya todo el mundo sabe que eres padre y familia, ya es un poquito también más complicado. ¿Cómo te afectó a ti el tema de la pandemia en los Juegos? Este, pues, lamentablemente antes de empezar la pandemia, unas dos semanas me lastimé. O sea, traigo ahí por ahí roto el ligamento cruzado. Entonces, pues, tuve que parar, ya no me pude operar por lo mismo del COVID, pero, pues, ya he estado trotando un poco. O sea, no me ha afectado tanto, pero ahí andamos, ya extrañando las canchas de nuevo, efectivamente, se extraña. No ha de sentido porque no has... No le ha cuesta prueba, ¿no? No, pero sí se siente porque ahorita actualmente que fue el nacional, está uno en las gradas y quisiera uno estar allá abajo con todos. ¿Con quién hubiera jugado, vamos? ¿Con quién creen que se hubiera quedado? Con Casa Bonilla, yo creo. Casa Bonilla, sí. Los hermanos de último minuto, sí. Agarren a más bonacho, a más fiestero, a más... Si perdemos, ya comimos gratis y se repite. Sí, 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 ya por lo menos recuperamos algo. No, pues, gracias, eh. Gracias, gracias. No, para nada, gamita. Oye, esta liga escolar permanente que todos extrañamos y añoramos cuando fuimos niños y que prácticamente, pues, está extinta, ¿dónde comienzas a jugar tú en tu infancia? Yo empiezo a jugar en el famoso Cafeteros, del Profe Arcos, pero mi primer entrenador fue el famoso Fofi. Yo empecé a jugar con un año más grande, con los 91, yo soy 9-2, de la edad de tu hermano. Yo soy de la edad de tu hermano. De ahí se sale Fofi, se salen varios entrenadores, como a los dos años. Y me voy a jugar a un equipo de barrio que armó el buen Chicharo Vázquez, el buen Chicharo que se llamaba Cachorros 2000. Y ahí nos vamos, me voy con él, para un grupo de Cafeteros, como casi no lo hacen en Jalapa, ya ves que se salen y me van a un grupo. La mafia, ¿eh? Estoy un rato ahí en Cachorros y paso a jugar a Delfines de Jalapa como hasta los 11, 12 años, ya un poquito más grande. Ahí estuve... ¿Quién te llevaba ahí? ¿Quién era entrenador ahí con ustedes? A Delfines llegué cuando estaba el buen Tuca. El Tuca. El Tuca. Después me toca ya más formal el Profe Pepe, un profesor normalista. Ahí en Cuarta División, cuando se crea, paso a trabajar con Quique y con Nando. Fueron mis últimos dos entrenadores ahí en Delfines de Jalapa. De acuerdo. Y antes de platicar ya sobre tu trayectoria, viene la parte de tu familia, ¿no? Que es tradición futbolística y que además, pues, te tocó todo la parte del Atlético Jalapa, de eso que platicamos ahorita del aniversario que hubo en los Delfines. ¿Cómo llevabas tú siendo, pues, pequeño ya y jugando con este tipo de personalidades o viéndolos tú cómo se desenvolvían en la cancha, que te sirvió también a ti de referencia para formular ese estilo de juego con el que manejas hoy, ¿no? Sí, desde muy pequeño, antes de empezar a entrenar, pues, en casa, mi papá, que se iba a jugar, que se iban los entrenamientos, X o Y, pues, a los cuatro años que empiezo a entrenar, cinco o seis, que ya me soltaban un poquito más con él, pues, llega la etapa del Atlético Jalapa, ahí conozco a Iván Valls, conozco a Chagoya, conozco a Ceja, de ahí llega la etapa del INSE, que él sigue de médico, bueno, Calcar, que ya después de dejar de jugar, él es médico y siempre ha estado en algunos equipos de tercera y segunda división. Estaba Junior Almeida, había Iber Ruiz, había Montiel, había, bueno, me ha tocado una camada de jugadores, este, muy famosos aquí en Jalapa y muy buenos porque me tocó verlos en su verdadero, en su verdadero nivel futbolístico, chavos, todavía corrían, entonces, todavía corrían, o sea, seamos realistas, me tocó verlos en su mejor época, me tocó el Inter donde estaban ustedes, estaba tu hermano, yo era más chico, o sea, ni de menor podía yo jugar en tercera todavía, imagínense, entonces me tocó ver jugar a Wendt, ese, acabo de cumplir 29 apenas. Todavía entra el programa de los jóvenes construyendo el futuro. Es correcto. Por si, por si, por si, por si. Pues en una empresa para mí, le hace falta alguien con gusto. Y ya que es su último año, un día que aprovechamos. Sí, 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 pues me tocó todo ese tipo de jugadores y mi papá pues me lo inculcó desde muy chico y escuchar de él todo el tiempo que voy a tal lado a jugar el hijo de gama, el hijo de gama, el hijo de gama entonces, pues para mí ha sido algo muy muy satisfactorio, o sea nunca cargué con ese el hijo de gama, tienes que jugar como tu papá no, 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 al contrario, siempre lo no fue presión para ti siempre para mí fue un orgullo, fue como bueno, es bueno, tengo que ser bueno no me gustaría que siempre me tacharan como él ah, no, nada como el papá pero efectivamente para superarlo sí es algo muy difícil y no no, no, no me duele no me duele, no me duele imagínate de los históricos del dique dicho por la misma banda histórico del dique y capitán mucho tiempo de Delfines de Jalapa que acaba de cumplir 30 años sí, sí, sí y bueno, aparte de eso sabemos que te gusta obviamente platicar de dónde has llegado de dónde jugaste, etcétera, hasta dónde llegó gama, que mucha gente no, que no te conocía que empezaba a jugar contigo y se salió por el tema de la pandemia hasta dónde llegó gama, cuéntame, cuál fue el nivel más alto que tocó después de un nacional y unas visorías que hacen aquí en Delfines nos manda Héctor a un grupo de chicos a Cruz Azul yo me fui a los 15 años a Cruz Azul estuve dos años, dos años y meses de ahí ¿quién iba contigo? de aquí de Jalapa, de mi categoría fue Zayn Zayn Velázquez y Joseph Aburto el famoso Tuba este, ellos ah, el famoso Olivo Quique el Ferras el famoso Ferras el famoso Ferras ¿está de esa edad? el tercer apodo todos, todos son de mi categoría, ellos cuatro, ellos tres este, más chicos iba Bolli iba El Chirris Kiram no me acuerdo esa era la cámara que mandó y ya nos quedamos, algunos estuvieron menos tiempo otros estuvieron más ah, Luis Muñoz también estuvo con nosotros el 92 nuestro entrenador, sí que acaba de ser, se acaba de titular, felicidades sí, felicidades, cuando salgo, llevo más tiempo pero sí, toda esa camada estuve dos años y medio, me tocaron algunas giras me tocó compartir cancha con Aquino me tocó compartir cancha con Allison con el que es el portero con Gibran, con Gibran Lahut él estaba, él es de la... no, lo venció en Bogotá porque yo no estaba así yo no creo, ¿cuál fue? mi primo Lahut pero es que su primo sí porterea aquí creo que ya encontró su verdadera profesión sí, de hecho nos han pasado muy bien las chelas pero sí, esa es mi... esa camada es la que se fue te acuerdas que no me acuerdo de tu programa, lo platicamos una camada que se fue a Europa sí, sí, sí nos tocaron bueno, a mí me tocaron dos giras a Suecia a la Copa de la Gotia me tocó la Chivas Internacional con los 90 yo iba de menor esas copas nórdicas eran cuando los goleaban 20-0 no, no, no pero ibas a conocer entonces jugaban contra... en tu currículum no vas a poner copa molera, ¿no? vas a poner yo fui a Europa a Europa en una de esas copas este... nuestro querido amigo Fer fue el héroe del torneo, ¿no? o sea, él piensa que es cuando... él piensa que es cuando vos entraba a la... a la zona... pues cuando entraba a la zona 4 que iban a México y goleaban a todos, ¿no? no, no, no lo vi creo que vos nunca goleas a un equipo, ¿eh? pero bueno... pero el águila le metió dos goles a Paco luego y eso... no destruya la entrevista no, 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 pero... de ahí, este, de Cruz Azul me toca llegar a Jalapa y juego un año en búhos juego un año en búhos que pocos lo saben oye, ¿y cómo es ese... digo, olvídate que está el águila aquí ¿cómo es ese paso ahí? jugar en búhos porque tampoco, o sea, por ejemplo yo jugué tres meses en búhos ¡Tres meses! porque de ahí vino el relajo de las industriales y ellos te pagaban el fichaje pero el águila, pues... pagó su fichaje ahí ¡Claro, eh! ¡Claro, claro! la verdad es que había mal pero... ¿cómo es ese trajín? y además, ¿cómo lo veía la banda futbolera de que anduvieras deambulando entre un equipo o el otro? porque son muy pocos los que realmente se concentraron en una sola escuela para empezar fue difícil porque viene uno de... de jugar a... o mantener un ritmo diferente de vida cinco días a la semana de entrenamiento llego a búhos y son cinco días iguales pero del plantel de treinta van doce y el interescuadra así se presentan todos entonces... se veían los resultados al físico al físico efectivamente me tocó primero me tocó este... Salmones me tocó el profe Salmones y en la segunda etapa este... me tocaba César Vásquez pero yo me fracturé la clavícula empezando en pretemporada me perdí casi toda la segunda vuelta y bye para el segundo año que iba yo a jugar con ellos arma el profe Guevara la segunda que... Coyotes que ahí iba a jugar con el buen Aila pero por la edad creo que ya no te tocó ¿verdad? hice toda la pretemporada pero bueno la entrevista es de gama por el Alcón 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 con el Boca también ¿no? fue efectivo o sea lo que está diciendo es verdad o sea hizo toda la pretemporada y ya este... a la hora de los fichajes ese año ya no entraba a la edición de edad armaron talentos y se quedaron ellos con una muy buena camada nos quedamos con una camada pues sí muy buena la verdad y de ahí dejé de jugar como unos meses y me voy a jugar a Córdoba ahí termina mi... mi etapa de profesional sí con René el langostinero que perdemos la semifinal de ascenso contra Pachuca esa fue mi etapa mi última etapa para los que decían que no había jugado gama ahí está toda la sembranza que patrocinaba Butico es correcto Mollinedo Agustín Mollinedo esa fue la última etapa y de ahí regreso y a la universidad en Calmecac que también oye que pasaron a la historia el último año de... que pasó estaban bobos estaba bobos estaba el muerto no 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 en el último año que fue cuando le ganamos a la UVE el regional estaba estaba el muerto estaba Cheche Willy los de moda los de moda que no sé quién les puso ese apodo pero bueno esa cabalita estaba Gustavo Rubio no ya Rubio era auxiliar ya era auxiliar ya estaba auxiliar estaba el buen Tata no ya no estaba el buen Tata ¿cómo se dio? bueno bueno el empezado de tu zamapa no el segundo el segundo primero es tu dueño ¿no? pero sí esa fue la última etapa esa fue la última etapa y bye muy bien oye y ahora estás tú como entrenador estoy como formador así es en Las Hallas en el colegio de Las Hallas estoy bueno estuve un rato ahí en el colegio de Las Hallas y estoy de planta en el club deportivo Aerilas de Jalapa ¿dónde está? ahí platícale a la gente ahorita vamos a regresar el primero de marzo por lo de la pandemia a Sport Animas ahí en Sport Animas pero estuvimos trabajando estuvimos como dos años en la Universidad de Anáhuac ahí con el licenciado Reséndiz que le mande un saludo que es el no ni digas ¿por qué te lloraron? no todo bien así calladito es que nos adelantamos con el Águila para que no comence oye te hemos visto aquí en las canchitas de 7 eres un tipo muy habilidoso desequilibrante muy rápido ¿qué prefieres tú? ¿el soccer o el futbolito? el soccer definitivamente definitivamente el soccer pero pues aquí en Jalapa te tienes que adaptar a lo que hay muchos años para acá es el 7 y el 7 oye fíjate que ahorita platicando de esa parte ya como formador y a ti te tocó igual que a nosotros jugar la parte de 11 la explosión del 11 donde todos jugamos fútbol 11 y ahora nos cuesta mucho trabajo encontrar un torneo de 11 y el torneo de 11 de buen nivel es de veteranos o sea las camadas de niños ya no están jugando fútbol 11 ¿cómo crees que les afecta en su desarrollo futbolístico? es un poco complicado por la parte de los espacios aquí en Jalapa en lo personal pero si tú trabajas lo técnico y lo físico lo llevas a cabo a lo que tienes a las medidas que tienes creo creo que creo que vas a tener un futbolista íntegro en todos los aspectos tú lo pones a jugar 7 va a rendir tú lo pones a jugar 11 va a rendir que va a variar en la parte táctica ya como 4-4-2 o sea en las formaciones va a variar ahí demasiado pero estamos estrenando pero la verdad es el productor el prom que no podría parar y darme un peso pero sí yo lo veo sí complicado pero tampoco lo veo fuera del rango que se pueda crear un buen jugador así de adaptarse a cualquier tipo de fútbol sí sí pero sí hay que mejorar en Jalapa la situación de las canchas no para uno que uno ya al final de cuentas no va a tener un futuro en el fútbol pero los jóvenes que vienen muy fuerte atrás a ellos sí hay que mejorar esas situaciones allá en la de expansión en la de la olimpia con fuera yo creo que en la tercera edad hay en TV división tercera edad está chingón oye a ver una liga de esas nosotros seguimos siendo nuevos en este ambiente de la comunicación bueno a excepción de nuestro querido mentor vocal que tiene bastante experiencia pero tú también has incursionado en medios de comunicación era una película bueno allá en Pirata creo que con Espor Manía algo así como analista o como tipo narrador comentarista ¿nos puedes platicar un poquito de esa etapa? sí, sí, sí David Silva me invitó que es el de Espor Manía él me invitó un día así como que no hay nadie y aquí le vamos a preguntar el 442 de los análisis a ver mamá ¿qué onda? ¿puedes ir? sí, su bronca con tal de ir al puerto a echarle al ajo vamos y empezó a gustar me empezó a gustar y la verdad es que es muy bonito esto de estar en los micrófonos y estar transmitiendo a la gente el partido ya sea que lo estén viendo y nos estén escuchando o solo por audio es muy interesante descubren nuevos valores como el águila no sé si ya lo has escuchado en sus narraciones de los partidos ahorita en Transora el Nacional pero así descubrimos al águila de repente oye, ¿puedes narrar este partido? no, no ¿sabes qué? y nos habíamos platicado con él un día pusimos y dijimos ¿qué narración tan cool era? y de repente habló el águila y dijimos a ver, espérate esa voz se me hace conocida ya me conoce el pariente me dice el otro pariente no, no, sí sí, bueno pero no es el único que ha mejorado su habla veo que hay varios veo que hay varios que ya sirven más palabras le tocó por ejemplo el partido donde se mete Tlacuachito al campo oye, ¿no? o sea, sí, te vi te metiste te salió Tlacuachito te salió bueno, pues vamos a entrar a la parte difícil a la parte que destruye familias que empieza a complicar la situación sentimental oye, que aparte llevo porque como siempre llegué un poquito tarde a la entrevista pero le sirvió a los gama porque preocupado me dijo es que no tengo mi lateral es que no sé a quién ponerlo anda trae compromisos trae compromisos ya, ya me dijo quiero ver si a mí me va a meter el montero porque ya me toca ya me toca es que a fuerza ni los zapatos entran ya, no tiene que ser fluido y natural pero ya no veo tiempo por detrás de cámaras decirle que me hicieron pero vamos primero con puntuales de repente nosotros en el barrio nos topamos con gente muy talentosa ¿cuál ha sido el jugador más talentoso con el que has compartido cancha o te ha tocado enfrentar en el barrio? mira, la verdad no he tenido la oportunidad de jugar con él solo lo he visto y creo que he sido de los pocos en Jalapa que no han tenido la oportunidad de jugar con Jacinto a mí a mí se me hace un jugador muy completo ni en ninguna de siete ni nada nunca he tenido la oportunidad de jugar con él contra él sí, en final pero de compañero nunca he tenido la oportunidad de jugar con él y se me hace un jugador muy talentoso y pues la contraparte el más ancha el más limitadito ese que el más ancha el más ancha y que juega de su lado y que juega de su lado pero el más ancha no siempre es el más limitado bueno, también vamos con el más limitado a petición del águila vamos a tener un premio para el más limitado el más limitado el más limitado porque en realidad de perder a alguien que me aganche que me aganche no, al más limitado el más limitado un saludo al premio que hizo reventar espero que peinas fue el que lo hizo pero bueno, no importa el más hacha yo creo que sí me tocaron dos, tres llegues de Iván ¿eh? ¿se van más? sí sí, sí o sea, a lo mejor no por ser el más hacha pero como siempre iba a todas y con todo o sea, sí me tocaron dos, tres llegues de él y pues todavía más tiernón sí, sí doliñando los golpecitos sí, sí, sí te mirabas y le decías oye, ¿qué te pasa? no, sí, sí me volteaba y lo pecheaba con ese pucha el cuerpo no, entonces esa cara que traía de Cristo y tapar la patamadrea y también me tocó con la coleta efectivamente entonces yo le decía ¿qué? ¿qué? pero de lejos, ¿no? pero de skin, skin pero te sirvió para madurar no, me sirvió para madurar un día que un amigo lo quiso pechear ahí en Animazs no voy a decir entonces dije no, mejor desde ahí bye sí, suavecito yo creo que iban bye ok pues bueno, ahora sí, gama arrancate ¿de dónde es ideal? va deportero deportero si puedes desayunar va a haber presión de la producción no pones desayunar por favor no te quiero ver más no, yo creo que deportero no podemos estar en ninguno de nosotros te la rimo no, no, no las papas deportero voy a voy a poner a super Eder López ok de central voy a poner a Iván Báez ¿cómo vas a jugar? 3-5-2 bueno, 1-3-5-2 ¡qué rojo! primero que nos cambie la formación ¿viste? este, voy a jugar de central con Iván Báez por derecha con Pepe fijo y de central o sea, ya llevan dos expulsados de cajón dos amarillas dos amarillas el tercero pues a mi compadre Exxon que más descanse que era super super suave también este, voy a jugar con un contención con Eric Caballero con ese tienes jugué ayer contra él van a ser estender a Caballero oye, pero como portero ¿tú qué te puedes enfrentar? no, buen tapo buen tapo me tocó me tocó corretear la partida por serio quiero decirte que me duele todo hoy en la mañana de maldición pero estuvo chido porque estaba como estaba del tamaño estaba del juego saludos los dos chiquitos este, por derecha voy a meter a volantear a Nando Hernández ah, por derecha mira a Nando si, y por izquierda voy a meter a Ceyn Velázquez en medio me voy a meter al grupo voy ahí voy de ganche voy de ganche con es que espera es que como es mi cuadro quiero primera vez jugar con Jacinto yo me meto ahí de enganche y arriba voy a poner al cabro cabro y a mi papá técnico quien los dirige quien mueve las piezas técnico vamos a dejar me encanta que lo metimos en apuros porque todavía había pensado cabrón técnico auxiliar y este patrocinador y técnico perdón me voy a salir del cuadro sí, perdón ya me voy de auxiliar meto de enganche con este con Chinto a Calli a Calli a Calli sí, a Benita perdón perdón llegó Rido llegó Rido llegó tarde me gustaría de entrenador a Quique López que fue una parte que impulsó también me voy de auxiliar de Quique y metemos de entrenador de porteros a Yonan trae otra cero es mentira la verdad mejor no es cierto y aquí a Yonan no lo digo absolutamente no, aquí hay Yonan pues ahí está el once del buen gamito muchas gracias por haber venido por haber aceptado la invitación espero que te hayas un ratito a tu vez por ahí tenemos de hecho vamos a aprovechar que nos diga qué tal te supo la de Chuchumbe está muy buena y más sin gas sin gas sin gas sin gas y el lugar que te pareció la misma la verdad lo recomiendo estaba yo platicando aquí antes de iniciar que no lo conocía pero por lo que acabamos de que haces tu pizza y todo el rollo la verdad sí lo recomiendo altamente recomendable y ya sabes dónde venir a esconderte cuando andes huyendo de la justicia solo por favor no digan en el tip de hoy después de su tiempo para no parar y traer otro tip bueno y en el tip de hoy por favor este no digan por dónde está no, la dirección va a salir aquí abajo nada más eso es lo que les vamos a decir Gamita muchísimas gracias de verdad somos afortunados de atenderte en la entrevista y esperemos que más adelante en tu otro once ideal después de tres o cuatro entrevistas yo no sé le voy a echar le voy a echar le voy a echar le voy a echar este torneo que viene con el día de la pandemia voy a echar nos vemos pronto cuídense